Puedes entrar a la página de la Sudamericana y están ahí, te lo compartí a ti en nuestro chat personal. Sí, en nuestro chat personal. No en el Whatsapp secreto eso, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estaba viendo toda la cantidad de cosas que mandamos sin necesidad. No, no, pero ya estaba viendo la cantidad de pictures que nos habían mandado. Son demasiadas. Bueno, tenemos ya todo lo que es la programación. El sudamericano sub-18 que sigue a cargo de la señora Lina Torrealba contra el cariño que le tenemos y contra todo pronóstico o porque Maxwell no aceptó o porque Maxwell no aceptó, pero continúa la Olímpica y nada más, dirigiendo a la selección U-18 de Perú, que por primera vez está en la cuerda floja de quedar fuera de un día. Sí, la verdad es que sí. O sea, por primera vez del año 2011, ¿no? Pero por primera vez. Bueno, el sudamericano se va a jugar en Santiago de Chile. Sí, se va a jugar en Santiago de Chile del 22 al 28 de junio. Ese va a ser el sudamericano infantil, perdón, menores, el U-18. Y luego tenemos del 7 al 13 de septiembre el sudamericano sub-20 aquí. Es sorprendente, ¿eh? Yo cuando me lo dijeron, porque antes de que yo lo viera ahí me lo comentó un amigo de Argentina, me dijo, oye, vamos a ir a Perú por el sudamericano. Y yo le dije, ¿qué viene al sudamericano? El menores. Me dijo, no, el menores es en Chile, vamos a ir por el juvenil. Le dije, ¿qué? Pero no hay equipo. No hay equipo. No hay equipo. Es que es serio, ¿eh? O sea, lo siento por los jugadores que en ese momento están en el sub-20, pero... Sí. Pero, 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 a ver, después de que le pasó la temporada pasada, que se fueron todas las jugadoras. Todas las jugadoras. No hay ninguna. Creo que no. Sí, pero Yadira. Solo... Pero Yadira me han dicho que también se va. Y no está entrenando con Natalia. Y le dijo que no quería entrenar. Ahí está. Ese es el tema. Hay que diferenciar si la jugadora está y si quiere jugar también. Exacto. Hay muchas jugadoras que le han dicho que no a Natalia. Y voy a mandar un mensaje a la federación. No puede hacer una persecución de las chicas que le dicen que no quieren estar en la selección con Natalia. Eso está muy mal. No hay ningún reglamento, ni en la FIV, ni en la Federación Peruana de Vóleybol que haga que ustedes puedan sancionar a una jugadora por decir que no a la federación o a la selección o a una entrenadora. Así que mucho cuidado con las cosas que quieren hacer porque acá se puede abrir, se armará una grande. Y no es una amenaza, sino simplemente les voy a darme un consejo. Tienen mucho cuidado con ese tipo de accionares porque pueden terminar peor. Lo que sucede aquí es que la Peruana de Oliver sigue trabajando con la idea de que son un producto estrella, que todo el mundo lo compra. Y las chicas del juvenil, sobre todo cuando llegan a sus 20, han tenido un problema de que los jugadores huyen todos los años. Todos los años. Todos los años. La única categoría que llegó a su juvenil junta fue la categoría del millón para ella. Y eso porque había ganado la media de Singapur el año pasado. Pero siempre hemos perdido jugadoras entre el proceso de menores y juveniles. Lo que pasa es que nunca las hemos perdido todas. Todas. O sea, nunca todas en esta manera tan masiva habían dicho no queremos estar. No queremos estar porque ¿sabe qué? Estamos hartas de que nos traten mal. Y este es el momento en que uno se pone a pensar, a ver, ¿son todas o es una? Eso es lo que uno se pone a pensar. Yo digo, yo sé que los jóvenes, los adolescentes de hoy en día pueden ser rebeldes, pueden ser caprichos, pueden ser todos los efectos que quieran. Pero cuando se juntan todos y reclaman algo, es por algo. O sea, no es que todas estén locas. Ahí pasó algo. En el viaje a Egipto algo debe haber pasado para que todas tengan esa actitud de no querer ir a entrenar con Natalia Málaga. Más que eso. O sea, es tremendo esto, ¿eh? Digamos que hace 10 años, durante los primeros años de Natalia en la selección, no se notaba los problemas que acarreaba la selección de mayores. Porque la selección de mayores estaba a cierto punto constituida. Acababa de salir del mundial, el mundial de 2010, le estaban lloviendo jugadores de una buena categoría que acababa de quedar sextas en un mundial, pero de ahí se destruyó una categoría. La otra categoría ganó el oro del sudamericano sub-18, se fueron cuartos en Tailandia, pero se destruyó la siguiente, y se destruyó la siguiente, y se destruyó la siguiente, y se destruyó la siguiente. Llega un punto en el que tienes que preguntarte si es que las categorías se están destruyendo porque todas son negativas, porque eso es lo que están diciendo. Lo que están diciendo, bueno, ellas son males, ellas son indisciplinadas, ellas quieren hacer esto, ellas son las que quieren ir. No quieren al Perú, o sea, es ridículo decir, no, se van porque no se quieren alinear a la disciplina que yo pongo. No me hagas reír, no me hagas reír, porque no hay disciplina ni para ti, o sea, ni para ti hay disciplina. O sea, la disciplina es solo para ella, no para la entrenadora, porque la entrenadora hace lo que quiere. Claro, por ahí nos dicen que alguien se fue de luna de miel, aparentemente, de saludos a Omar, que nos comenta. Y bueno, y ha sido, es un tema con Natalia, porque hay fotos y videos de ella que antes de un entrenamiento importante de un campeonato, estaba jugando ella su campeonato máster. ¿Por qué? ¿Por qué juega en campeonatos máster? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haría? Exacto. ¿Sabes por qué no lo haría? Porque es el entrenador de la región de Perú, tiene que decidir una de las dos. El tema es, si quiere ser la jugadora, quiere ser la jugadora. Si quiere ser la entrenadora, puede ser la entrenadora, pero decide. Exacto, decide algo. Entonces, para mí está, la verdad es que está muy mal esto de que quieren hacer, que todas las chicas si hayan ido, es por algo, y la señora Pilar González debería citar a todos los padres, porque son menores de edad, y preguntarles, señores, ¿qué pasó con sus hijas? ¿Cuál es el problema? ¿No? Mira, ¿sabe qué? Natalia le hizo esto a mi hija, le hizo esto a mi hija, le hizo esto a mi hijo. Pone a Natalia y decir, Natalia, los padres están diciendo esto. No es que tú, no es que quieras que todos le dan un cargamontón a Natalia, pero que se confronten, porque yo, como madre de familia, a veces algunas madres me escriben y me dicen, este, Natalia le ha hecho esto a mi hija, Natalia le dijo esto a mi hija, y yo digo, oye, pero ¿cómo la sigues mandando? ¿Cómo la sigues mandando? Porque hay un miedo real de que las jugadoras no vayan a pertenecer el proceso de selección, no sé si se pelea con Natalia. Además, que la perversión peruana de Bolívar condiciona mucho el hecho de que una jugadora pueda jugar en el extranjero o pueda jugar tranquilamente aquí, a si estar en selección o no. ¿Esto en qué termina? Justamente lo que todas las personas están peleando en este momento. Saludos a Patrick, saludos a Max, saludos a Carlos. Chérez, que sí, estamos en vivo. ¡Oh, en vivo! Ajá. Las jugadoras que se van a Estados Unidos. Pues, obviamente, pues, si no les estás ofreciendo un plan de desarrollo integral como deportista. Exacto. No les estás ofreciendo un plan de desarrollo integral como persona, porque no les estás dando ninguna universidad que tenga nada. Y encima las maltratas. Entonces, están yendo a Estados Unidos. Y, eh, estábamos hablando acerca de todas las jugadoras que están en Estados Unidos. Son un equipo, ah. Totalmente. Son un equipo. Oye, vamos a mencionar. Si alguien sabe dar una más, por favor. Está Nair Canesa, Valentina Carrasco, Nicole Arreo, Nayeli Vilches, Diana Carranza, Luciana del Valle, Aixa Vigil, Ariana Siniega, Barra del Diseño, Nicole Johansson, Janely Ceopa, María Fernanda López Torres. Y está por irse una más que es a la categoría de Natalia, pero que... Una más, ¿no? Todas. Todas están haciendo sus papeles para irse. Sí. Entonces, ya, mira. Tienes cuatro centrales. Tienes dos opuestas. Tienes dos. Tienes una armadora. Tienes dos libros fuera. Y tienes jugadoras que han sido parte de mundiales importantes. Nair Canesa fue mundialista en Puerto Rico. Quedó sexto lugar. Nicole Arreo, una de las puntas por más proyección que tenía Perú en cuanto a defensa y recepción, está fuera. Aixa Vigil está fuera. ¿Se te fue a Aniceo para la que más atacaba de tu categoría? ¿Qué vas a hacer? Y a veces... Y yo pensaba, bueno, se van buscando un futuro mejor. No. También se van buscando, o sea, se van buscando un futuro mejor de todas maneras, pero se van escapando de esta realidad en las que están hundidas bajo los criterios de yo impongo mi disciplina y las jugadoras tienen que subordinarse a eso. Oye, mamacita, no estás en la edad media. O sea, ubícate, ubícate. O sea, ya acá nadie tiene que por qué subordinarse a nada. O sea, y aquello de sancionar a una jugadora que se quiere ir, oye, ¿qué somos Cuba? ¿Qué quieren que la FID nos ponga? Tras las velas. Exacto. O sea, ¿dónde estamos? Claro. Aquí la cosa es bien simple. Si tu jugadora se quiere ir en la categoría juvenil, evalúa a tu entrenador, uno. Claro. Y dos, ofrece algo diferente. Ofrece que pueda estudiar en la universidad. A muchas de las chicas que hemos mencionado están allá únicamente porque les dan una beca por jugar. El diploma de la universidad no es necesariamente más fuerte que un diploma de la universidad de acá. Ejemplos claros. Violeta Delgado, una jugadora que salió de la categoría juvenil, se fue a estudiar en el Pacífico, se acaba de grabar. Genial por ella. Milagro Rodríguez, Milagro Rodríguez, salió por problemas diferentes, no porque estaba oyendo, sino porque tenía armas. Salió, terminó su carrera, está trabajando ya. Entonces, como que si tú les das una opción más allá de simplemente, oye, por si acaso, van a jugar lo que nosotros queramos que ustedes jueguen con la entrenadora, que nosotros queramos que ustedes jueguen. Y si no lo hacen, no le vamos a dar ninguna salida en la vida. O sea, ¿cuál es la amenaza? ¿Que no la van a dejar jugar por clubes tampoco? A ver, que no la dejen jugar por un club, a ver si se van a enfrentar, a ver si es una jugadora de San Martín y Senaida va a quedarse tan tranquila, ¿no? O sea, no quieran vernos la cara de tontos, ni se quieran aprovechar de que algunos padres no conocen el reglamento, porque en realidad están arruinando más de lo que ya han hecho el voleibol peruano, porque están ya atacando directamente a las categorías inferiores. Se le ha ido todo el mundo, señora Pilar González. Tiene que evaluar qué entrenadora tiene usted ahí, porque la verdad es que me parece que no le está haciendo ningún bien. Además, también tiene que evaluar algo. Hemos venido fallando como selección y como voleibol peruano, por una década entera. ¿Qué es lo único que se ha mantenido estable toda la década? Las categorías bases. Hay que evaluar, ahí está el problema. El problema no son los entrenadores de mayores, porque todos no van a ser fracasados. Pues no me van a decir que Luis Omar es un fracasado, no me van a decir que Erbas es un fracasado. No, son buenos entrenadores, lo que pasa es que no tienen cómo trabajar. Exacto. Y acá justamente me mandan, me piden en el WhatsApp, que le mandan un saludo, que me dicen, bueno, pero me dicen, mira, para la categoría de Ángela Leida se negociaron becas en las universidades. ¿Cuántas de ellas las han aprovechado? Me parece que muy pocas, ¿ah? ¿Cuántas han terminado la carrera por lo menos? Bueno, en realidad como un deportista le puede tomar 20 años y se acabó la carrera, ¿verdad? Pero eso me da a mí entender de que realmente las jugadoras tampoco es que se van porque quieren estudiar, se van porque están huyendo de este sistema. Claro, se van porque el sistema de Estados Unidos es bueno, güey, en tres años te damos la experiencia estadounidense, te regresas a Perú con un título, vas a estar jugando, vas a tener becas, y me parece que en la categoría de Ángela Leida por lo menos hay tres jugadoras que sí se la tomaron en serio. Yamada, Orayma y Andreu Rupia. Que sí, que todos los finales del ciclo las veo posteando la misma foto todas juntas y terminamos el ciclo invicto. Bien cuarenta. Bien, las invictas. Pero bueno, esta es la crisis muy fuerte que se está viviendo ahorita en el juvenil, no se puede tapar el sol con un dedo, Natalia Leida puede estar entrenando ahorita con 40 chicas si quiere, pero son 40 chicas que les está enseñando a bolear, que les está enseñando a recibir. O sea, ¿qué está pasando? O sea, con ese equipo no vamos a llegar a ningún lado. Pues sí, es un tema gigantesco y la realidad de la crisis ahora se va a hacer más fuerte porque, y espero, vamos a sacarle el punto positivo al hecho de que el subamericano sub-21 sea aquí en Lima. Sub-20, sub-20. Sub-20, perdón. Los de sub-21, sub-19 masculinos son los dos en Colombia, todavía por definir la fecha. El sub-21 va a ser acá en Lima, bueno, en Perú, y Natalia no va a tener dónde esconderse. No va a tener dónde esconderse. Va a tener que jugarlo. ¿Qué va a hacer? ¿No va a jugarlo? ¿Qué excusa podría tener para no jugarlo? Está en el calendario de la sudamericana que es en Perú. Si mañana vemos que se cambió a otro lugar, ya saben por dónde pudo haber venido el pedido. Claro, o sea, si la operación pro-21 ya pidió el sub-20, porque eso es algo que se pide también, ¿no? Entonces, ahora, pues, que ya lo pensaron bien, que se dieron cuenta que no tienen jugadoras, que todas las jugadoras que tienen, la gran mayoría de jugadoras que tienen salieron de una convocatoria improvisada el año pasado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde estás a esconder? ¿Vas a jugar en el Callejo, probablemente, ¿no? Para llenarlo. Para llenarlo. Así es, olímpica. La gente tiene que ir a verte. Bueno. Pero bueno. Bueno. Así que bueno. Y así es. Y rápidamente, acá me comentan, también me escribieron por WhatsApp y me dicen, Raquel, se están juntando, se están chocando los campeonatos. El U23 que va a ser en Puerto Rico del 30 de agosto al 7 de septiembre. Ah, no, no recuerda. Y, a ver, ¿qué es como me dijo? Ah, ya. Nos pone la Pan American Cup Mayor es del 24 de septiembre al 5 de octubre en Aguascalientes, México. Y el U18 de Chile del 22 al 28 de junio. Y el U20 de Perú del 7 al 13 de septiembre. Ah, ya. Sí, chocan. Contra el U23 de... Sí, de Puerto Rico. ¿Dónde vas a esconder el hecho ahora que no has trabajado categorías? Porque la categoría sub-23 y la categoría sub-20 van a tener que jugar al mismo tiempo. O vas a hacer la detallista que están dos lugares a la vez. Otra vez. Otra vez. Hay que pensarla. Los dejamos con esa para que lo piensen los dirigentes que sabemos que ven el programa. Un saludo para todos ustedes. Sí, pero el 1 de mañana. Por favor, véanlo a través de YouTube, arroba sobre la net, porque ahí van a estar subidos todos los espacios de este programa. Y suscríbanse a nuestro canal con sus usuarios fake. Por favor. Los esperamos a todos. Si se quieren crear un perfil fake, al menos síganos. Exacto. Suscríbanse. O sea, perfil fake con una cara de león para criticar a la gente y no se suscribe. Qué feo, ¿eh? Eso no es apoyo. Nos vamos, gente. No, no. Sí. Feliz día lunes negro, lunes azul o lunes oscuro. No sé qué sea. Así es. Muchas gracias a Eber que nos apoyó en la producción. Y también a Carlos que llegó un poco tarde y llegó con comida. Eso es importante. Eso es importante, que haya llegado con ensalada. Así es. Nos vamos. ¡Chao!